Solos vienen y así se van Ya no temo, solo son recuerdos Las imágenes que se difuminan en el tiempo Los eran dos negros, ya se fueron Me advirtieron que solo me tenía a mí Para dejarte simplemente ir Y así dejarte ir Simplemente ir Tus aromas en mí Las partículas se desvanecen Se evaporan en un moro Las gotitas de rocío de tu cuerpo Casi a la luz no tengo miedo Soy de nuevo yo Solo hay un susurro imperceptible Con tu nombre que sepa Recuerdos difuminados Que se pierdan, no volverán Que se los lleven miento Solo escuchará el silencio Solo cubrir la oscuridad Recuerdos difuminados Recuerdos difuminados La pequeña armada sola sirvió En el mar de los lamentos Y con Cristina aprendí Que en el infierno también hay cielo Ángeles caídos se despiden Me han dejado en paz Solo hay sombras que se borran Y cada pie de las dos se marca el reloj Recuerdos difuminados Los que se pierden no volverán Que se los lleve el viento Solo escuchará el silencio Solo fluida oscuridad Recuerdos difuminados En el abismo Aquí donde estoy Parado al borde De lo que quedó Gárbolas de mármol Que vigilan la ciudad Canto la balada Del adiós una vez más Van mis pasos Caminando un año Sin parar Por mi maldita seas No te debo perdonar Pero a la distancia Es un punto que se vea Te miro tan lejana Como todo lo que fuera Laj, lai, lai, lai Lai, 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 lai La, 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 la... Te lo puedo asegurar, sé que has hecho el bien y el mal Y otras cosas que quisieras ocultar Pero cuando llegue ese momento de decir adiós Solo la verdad nos juzgará Todo el amor que pasa por nuestras vidas Es el que servirá para sanar las heridas Porque todo el amor que entregas en su momento Es el que te salvará cuando se agote tu tiempo Solo la verdad, la verdad Es el que te salvará cuando se agote te salvará No recuerda aquello que nos unió En la puesta de sol se quemó el ayer Cada día te amé como nunca amé Con entrega total quien recibe y da Eran besos de miel No recuerda tantos años de amor No recuerda estos peores momentos Estuve allí y demostré que sin ti me faltaba luz Y soñábamos juntos envejecer Con el tiempo fundirse en un solo ser Como no recordará No recuerda Su silencio es total No recuerda No recuerda no 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 Hoy para ella brilla el sol La indiferencia en su mirada Todo dormido Y mientras yo Huyéndome en un mar Me dudas intentando que ella pueda recordar Ya no recuerda Duas maneras Y mientras yo La confianza y la paz de la puridad Y que fuera más fuerte tu caminar La familia fue el templo que nos unió Una muestra de alguien que mucho amó ¿Cómo no recordarás? No recuerdas Su silencio es total No recuerdas Hoy su pared ya brilla el sol La diferencia en su mirada Todo lo olvidó Y mientras yo Hundiéndome en un mar De dudas inventando Que ella pueda recordar Ya no recuerda Ya no recuerda Que ella pueda recordar 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 Necesito una botella de ron Empinarla y que calme el dolor Viendo como se derrumben llamas lo que fue mi hogar Clamas por paredes crepan, no puedo escapar Ella dice que alguien le movió el tapete, que no sabe lo que le pasó Y le pregunto quien demonios es él, sacando cuentas hace varios años lo vea Dice la verdad a medias, algo en mi estalló cuando me dijo que hubo sexo y la casa más ardió Ardiendo en llamas la casa, el huevo siento correr por dentro en cada palabra que dice Por más que trato de hallar a los restos sé lo que fue La casa arde y se cae a pedazos Arde No sé si darme un tiro por la decepción O tirarme al vacío y cuando toque el piso Esto se acabó Se acabó Todo se acabó No sé si darme un tiro por la decepción No sé si encontrarme un tiro por la decepción Me da una sobredose Me da una sobredose Dice en realidad que es tanto su adulterio que parece real Y no puedo quitar la vista, todo se quemó La casa de mis sueños, pesadilla se volvió Ardiendo en llamas, la casa, el fuego siento correr Por dentro en cada palabra que dice Por más que trato de hallar a los restos, sé lo que fue La casa arde y se caen a pedazos Ardiendo en llamas, la casa, el fuego siento correr Por dentro en cada palabra que dice Por más que trato de hallar a los restos, sé lo que fue La casa arde y se cae a pedazos A ver, ella dice que alguien le movió el tapete que no sabe lo que le pasó Yo sí sé lo que pasó La dulce era pendiente con palabras de piel Yo sí sé lo que pasó Los dos se revolcaban en un cuarto de hotel Y se burlaban de mí Me levanto con la duda Y mi cuerpo se transforma He bajado más de 12 kilos Y aquí estoy pensando en lo mismo En lo mismo La pique y la he perdonado Por mi hijo y tantos años Si queremos superar el trauma Llega mismo, vamos a terapia Sigue actuando De una forma extraña Ella duerme sola Me ha pedido espacio Mientras yo muriendo en el cuarto de al lado Tengo que atraparla en lo que está planeando Dudas en el aire Dudas que me piden que te ame Y dudas que no dan una respuesta Hasta que te atrape lo que piensas Digo de ti Y no para de textear Por el celular Con esos putos huevos con que me hablas Sé que oculta la verdad Y no para de textear Tendré una sorpresa Mañana sábado Te advertí en tono de duda Ella y suavemente no lo sabe Es amargaré su linda tarde Mañana sábado Yo le digo que me sea sincera Que me hago a un lado Y que no me mienta Y su alma sucia y manipuladora Como al fin fue buena Su actuación apresta Y dudas en el aire Y dudas que me piden que te ame Y dudas que no dan una respuesta Hasta que te atrape lo que piensas Digo de ti Y dudas en el aire Y dudas que me piden que te ame Y dudas que no dan una respuesta Hasta que te atrape lo que piensas Digo de ti No volverás a ser la misma Tu karma no es como imaginas Con el corazón latiendo a mil por hora Pálida mi cara Y las manos tiemblan Me han robado el aire Ansiedad que ahoga Soy un zombi caminando Con la boca seca Hoy será la última vez Que en tus ojos me verán Subo al auto y se me caen las putas llaves Tengo que atraparlos antes de que escapen Sábado en la tarde Ya se hace de noche Ella está con él escrito en el mensaje Hoy será la última vez Que en tus pasos seguiré ¿Cómo es que alguien saca lo peor de ti? ¿Cómo es que te lleva? ¿Dónde sabe que te hará sufrir? Tengo la respuesta que sin duda dolerá Porque lo que hubo entre los dos no existe más Llevo y estaciono el carro a media cuadra Quiero verlos al salir nadar en su cagada Corre el tiempo lentamente Se hace terno Ponte en mis zapatos Traigo el diablo adentro Hoy se cierra un ciclo De una historia que se va Que el final tan triste Como todos los que hay Que el final tan triste Son las luces de los paros Y las placas de tu carro saliendo de ese motero El albolántito al lado Y el asiento reclinado Con disfraz de no sé qué Te di para gasolina Porque ni un peso tenías Si te lo gastas así Qué ironía de la vida al banco Pedir prestado Pobre cornudo infeliz ¿Cómo crees o en qué pensabas Mujer de autoestima baja ¿Qué me la volverías a hacer? Son lágrimas de verdad Que no pude contener Tú lloras, falló tu plan Y yo porque te atrapé ¿Cómo es que alguien saca lo peor de ti? ¿Cómo es que te lleva a donde sabe que te hará sufrir? Tengo la respuesta Que sin duda no era Porque lo que hubo entre los dos No existe más 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 Vivo en el infierno y me alimento De toda la rabia que llevo guardada para ti Esos rabios solo se desatan Si viajo al pasado Tres últimos años Junto a mí Solo hay rabia que hay dolor Guarda la distancia perro diosa que tengo Colmillos y espuma en la boca para volver a... Y por manos tengo dos martillos y el cuerpo con púas Que si te me acercas te pincharé Es tanta rabia la que siento Con gusto de la garea Envuelta en ramos de rosas Mi rabia te salvaré Rabia solo dame una revancha Rabia quiero darme sonreírse No voy a disfrutar ese momento cuando brinca en su cabeza Rabia llame la estatua Rabia sin cualquier amortimiento Es rabia por mis venas sin parar Soy la consecuencia de tu salón Soy la consecuencia de tu salón Soy el monstruo que has creado Solo la vida nada más Solo hay rabia y no hay dolor 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 La paloma sucia del destierro Llega mi ansia que llegó El jinete negro de la infidelidad Me llama, no hay que hacerlo esperar No, 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 no Viene y dice nada es para siempre Porque sabe todo el daño que me hará La lealtad no existe cero Esto está de más Siembradura, cosecha, limpestada Es mi alma, la verdad la defiendo Es mi único testamento Te incomoda, la verdad te hace menos La verdad te mantiene alegrada del cielo Las cosas no serán lo mismo Todo ya se fue Adiós a mi mañana, mi presente y el ayer La infidelidad La infidelidad El rostro me besó Clavándome puñales En el alma y la razón La infidelidad La infidelidad La infidelidad La infidelidad La infidelidad Lo demás Se acostó en nuestro colchón Y al oído me habló Tengo que decirte toda la verdad Cuando terminó de hablar Lágrimas que me causó Y hoyos negros en el corazón ¡Sólo la verdad! ¡Sólo la verdad! ¡Sólo la verdad! Y hoyos negros en el corazón Cuando veo que sola está la casa Si vuelves y sin nada hay un tiempo Que repiten las palabras Desde el cuarto hasta la sala Y ya no queda nada Hoy en las paredes ya no hay fotos Hoy donde carajo se ha ido todo Queda el sentimiento de un vacío Frío, solo soledad La tristeza va escurriéndose En el techo que extraño es lo que siento Los sueños que hace tiempo Y he llorado tanto Pero me lo aguanto No quiero que se enteren De lo que está pasando Hoy la casa está deshabitada Que me tolas tus cartas No hay rastro de que estabas Los recuerdos van a la basura Se queda la amargura Por siempre nada dura Como alternativa he pensado en el suicidio Y tan solo me detiene El amor hacia mi hijo Tengo que empezar a construirme A creer que ya no existes Y que estás muerta Que no queda ni una huella De ti no queda ni una huella Hoy el mismo polvo ensucía el piso Hoy no lo he barrido Sigue allí Quiero que me empolgue la memoria Ya no te quiero recordar Y si no te hubieras ido Veniría punta, desgraciada Largo de la casa y el infierno Diviniría entre nosotros Ay, ya no te soporto Tú me contestarías Hoy la casa está deshabitada Que de todas tus cartas No hay rastro de que estabas Los recuerdos van a la basura Se queda la amargura Por siempre nada dura No hay rastro de que estabas Sigue aquí en la casa, no se quiere ir Negra es la presencia, tristeza déjame salir Llega y nos enfrenta, somos la pantera Come del dolor, crecen juntos los dos Y como tú y yo estamos solos, solos Cada uno en su puta habitación, divididos La presencia no la puedo evitar Es la ausencia de luz, un desierto incerminable Cuando duermo va y se apuesta a mi lado Me despierta llorando y se mete entre mis sueños Hijo, sé que extrañas tu mamá Y que no lloras por las noches, cuán profundo es tu pesar Y que el daño que ha causado a tus hijos llegará Los adultos somos dueles con quien no nos hace mal Quiero que se vaya, lejos de mi casa No te quiero aquí, en la oscuridad Oye, ¿crees que yo estoy loco? Con mis propios ojos la he visto pasar a mi lado La presencia no la puedo evitar Es la ausencia de luz, un desierto incerminable Cuando duermo va y se apuesta a mi lado Me despierta llorando y se mete entre mis sueños Con sus ojos dos lagunas vacías Es la noche más fría que no deja vivir mi vida Es celosa y no quiere que hablemos Sin unión vaya reto Nos regala Solo el invierno Que te has enamorado de un joven que es mucho menor Que a escondidas te quita la ropa y te hace el amor Tu secreto es un puño de espinas Si lo trago me hace sangrar Soy un pájaro herido Soy un pájaro herido Cruzando por un huracán Las coronas que llevan tatuadas Se burlan de mí En el pecho y tú en la cintura No debes mentir En tu cama hay dos corazones Y a los dos le entregabas tu ser La traición que me has hecho La llevo tatuada en la piel Las coronas que llevan tatuadas Me rompen el alma Destruyen mi piel Las coronas que llevan tatuadas Se llevan al viento Lo que pudo ser Las coronas que llevan Las coronas tatuadas Las coronas tatuadas Que llevan tú y él Las coronas tatuadas El coronas tatuadas